Valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es... Si el número es mayor que cero, es el mismo número. Si el número es menor que cero, se le cambia el signo. O, mucho más fácil, el valor absoluto de tres es tres, y el valor absoluto de menos tres también es tres. Es el número sin signo. Y te pregunta... Dice demostrar que para cualquier número real se verifica que el valor absoluto de X es el máximo entre X y menos X. Lo mismo que se dijo. Lo mismo que se dio antes. Pero ¿cómo demuestro esto? ¿Vale? Porque yo lo puedo demostrar para un número. Por ejemplo, Está claro que el valor absoluto de tres es el máximo entre tres y menos tres. El más grande de estos dos vale el tres. El valor absoluto es tres. ¿Sí o no? Y el valor absoluto de menos tres es el máximo entre menos tres y menos menos tres, que es tres. Que es tres. Pero ¿cómo demuestro esto? Muy fácil. Entre los números X y menos X, se forma un intervalo que va desde menos X a X. ¿Vale? ¿Cuál es el máximo de ese intervalo? X. X. Ya está. Si el número es positivo, es X. ¿Sí o no? Pero si el número es negativo, le doy la vuelta al intervalo, y es menos X. Si fuera el número negativo, me daría regalo. Desde X hasta menos X. En cualquier caso, el valor absoluto es el número más grande del intervalo, es decir, el máximo. Si es positivo, este. Si el negativo, este. Y le pone con lo que ha demostrado. ¿Está en descarga o no? Puede ver esta en descarga o en imagen. En la imagen, claro.